Con las claritas del alba Bueno Guipúzcoa ha amanecido con este mar de nieblas tan requete bonito Bueno Allí está Nernio y Erlo al fondo Y allí Aizgorri Y bueno, yo no sé qué me da que muchos ya sabéis hacia dónde voy Ahora continúo avanzando y ahí se muestra un cachito de historia de Navarra Sí, repito bien de historia de Navarra ¿Eh? Porque ahora algunos diréis si estás en Guipúzcoa Sí, claro Evidentemente Histórico territorio de Navarra Bien, ahí está Ausadote Y aquí el camino Y yo sigo ascendiendo Continúo ascendiendo y esto se aclara Ahora sí que se ve bien al fondo todo Aizgorri Bueno, y ahí están pues me asign Ordicia Zandibi Bueno La Guipuzjuanidad Un buen cacho de guía Vale, bueno, bueno Vaya pedazo de guía Y cómo me alegro de que aquí sopre este viento porque voy a un monte con una cima que normalmente siempre está llena de mosquitos Supongo que ya no hace ya falta que esté aquí escondiendo uno de los objetivos Ahí está La Runarri También conocido como Chindoki ¿Eh? La más cénebre de las alturas de la parte de la Sierra de la Lararri situada en Guipuzjuanidad Así de claro Así de claro Y ahora antes de seguir debo decir que ahí está uno de los mejores quesos que yo he probado en mi vida Y por lo descontado que acabo de comprar Porque me voy a dar un almuerzo ahí arriba Vamos O Píparo Hijo bien Ahí se quedará a borda del queso Y estas son las campas de la Rocha Una de las perlas de toda la Sierra de la Larar Con mucho, mucho Y hay alturas pues no sé Gaineta Marcorre Gampoa que va a aparecer allí Bueno Y el verdor Que verdor Este verano es diferente Aquí es donde ya he girado Y por suerte no da el aire O sea el aire viene de sur Hoy Allí Pues ahí puedo decir que una de las puntas que destaca al fondo muy bien es Mendaur Por ejemplo Y Mandoegui Por supuesto Adarra allí Bien Y aquí debajo está la Mezqueta Y esto obviamente no lo domino como la Navarritud Bueno Ahí debajo estaba la Chisqueta creo que se llama si no recuerdo mal Hernio y Erlo allí al fondo Y ya solo quedan cuatro pasos para llegar arriba Arriba va a pegar el viento y eso me agrada porque normalmente en esta cima los mosquitos se te comen Y aquí pues con el gentillo se hace lo que puede Obviamente vengo de ahí abajo Llega el cambio total Bueno Belecu y aquí las campas orrasos de Arocha Estoy en el otro extremo Allí se ha quedado Chindoki y esta es una de las perlas de Alalar así de claro Bueno y de los puntos míticos de la montaña de Guipuzguana claro En fin bueno esto es una preciosidad Y ahora sí si me acuerdo pues allá estarán Raineta Lamboa Que nadie se piense que me acuerdo yo aquí de todos porque yo hace tiempos que no venía por aquí Esto es un paseo pues para quien tenga curiosidad a lo largo porque luego bajo por Ausagastelu hasta la Raits así que esto es un día ya aprovechar todo el día caminando Y aquí la vista se abre hacia el Goyerri Allí está la Sierra de Alzania y al fondo la Sierra de Urbasa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno No tengo el solete encima pero no pasa nada Ahí está Sarastarri Los altos de Agaut Eh Lizarrusti no está allí Muy lejos Esos montes se suele ir de Lizarrusti Bueno, no me sé puede ir de Ataun y así pero bueno Ahora que se ve allí al fondo Sobre todo destaca Arat Arat es el extremo occidental de la Sierra de Alzania Uno de los míticos de la Sierra Arabesa Y el punto más elevado de la Sierra de México Y llega a Idgorri Allí Bueno, es que esto es pues, pues, pues pues el onanismo visual Es que la vista es total Y una de las vistas de Draghi por su cualidad vamos, absolutas Y este monte que está allá abajo que no recuerdo la rama la pica con la leche y puta dice sí que los pasen putas una vez para subir por el otro en fin y ahí al fondo estarán Amboto Udalat y de nuevo Beasain que se ve ahí tremendo el pueblo Bueno, alguna otra farra ya me he corrido yo ahí Mi gadillo lo sintió con Omuru que encima de Beasain supongo que muchos sabéis que hay un manazas ahí Bueno Ernio allí al fondo esto no lo domino yo como la navarridad Mejor dicho Erlo allí al fondo que está encima de Aspeitia Ernio es el que viene ahí ahora Y aquí de nuevo Chindoki Bueno Ahora Ausagastelu Bueno pues avanzar y avanzar y avanzar Esta imagen creo que lo hace muy elemental ¿verdad? Bajar al colladete y subir Y así con los mosquitos comiéndome ya estoy en Ausagastelu Estos son los restos de la torre de homenaje Y lo de los mosquitos es algo exagerado Bueno Chindoki ¿Eh? Y antes he caminado pues por todo aquello ¿Eh? Vengo de ahí arriba Veré cuesta detrás de todo eso Y más me va a valer darme prisa porque puede que la tormenta no gire hacia aquí pero vamos Que va a llover Lo tengo más que clarísimo Al menos hacia allí Y la vista pues bueno no deja de ser un déjà vide de lo de antes Al menos el sol no está descubierto y eso permite pues que esto se vea de maravilla Ahora ahí está Saldivi Y nada pues ya lo he dicho un poquito más de lo mismo Ay que viene el aire cuando pega porque hace un calor que no se puede con él a ratos allá antes pegaba más aire pero bajando casi me muero Siempre que no se puede ver